Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada, daba besos a su amor, ilusionada Y no estabas, esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú El otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú Yo no sé, cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú Yo no sé, cuánto me quieres Si me extrañas, o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú